La poesía es el ángel de la imaginación y para velar por la fe en el futuro de los nicaragüenses, más de 100 poetas de 50 países del mundo vienen a Granada a enriquecer y compartir el cielo de nuestra imaginación. Vamos todos a Granada del 14 al 20 de febrero al VI Festival Internacional de Poesía de Granada, en homenaje al gran poeta místico Azarías Palé. La poesía es el ángel de la imaginación.